La Primavera Teatral ha sido el evento que ha marcado pautas en esta semana. Considerada por muchos como una audacia, la más reciente celebración del Primavera Teatral dejó su impronta en sitios peculiares como escuelas, centros de trabajo, comunidades e instituciones. Tal es el caso de la presentación de las compañías Arte Gato Negro de Colombia y el Bayamés Guiñol Pequeño Príncipe en este plantel para niños con necesidades educativas especiales. Pedagógicamente brinda mucho, la creatividad también expande sus mentes, sus imaginaciones, ellos son como un universo entero aquí creando. Talleres, conferencias, visitas a hogares de infantes sin amparo familiar e inserción de espacios protagonizados por quienes cursan estudios de actuación en la academia, rasgaron vestiduras a la cotidianidad por estos días de festejo teatral. Para el próximo año, la cita buscará ampliar su programa de puestas e intercambios en barrios más alejados de la capital granumense al tiempo que consolidará acciones que le validen como una de las más importantes plazas de su tipo en la región.